Bueno, bonito, diferente, cada uno en su estilo, ¿verdad que sí? Y qué canciones más extrañables, más veganizas que tienen los amigos de la canción de Santoña. Antes de presentar a la coral que viene a continuación, me van a permitir, porque me he enterado, que está aquí Miriam Javena Rodríguez. Miriam es la nueva presidenta de la Federación Cántara de Coros. Ha sido elegida hace un mes. Entonces, la damos la bienvenida y que la salga todo estupendamente y que tiene nuestro apoyo. Y muy agradecidos porque haya venido hoy aquí, no sé dónde hagas, pero bueno. Bueno, pues, a continuación, voy a presentar a la... Coral Cántara Don Bosco de Santander. Se funda en 1991. Tuvo su origen en el Centro Salesiano de Santander. Actúan por toda Cantabria, como la Colegiata Santillana, Teatro de Reynosa, Tornadega, etc. Así como en el Auditorio, Plaza Porticada y Palacio de Festivales de Santander. Fuera de nuestra región, en Burgos, Logroño, Ibiza y Palencia. Además de diferentes casas regionales de toda España. En 1998, grabando su primer CD, han obtenido diferentes premios. El último fue en la novena edición de la canción popular de Cantabria, donde quedaron los primeros. Intervienen, junto a otras agrupaciones, en el centenario del Centro Cultural de Caja Cantabria, interpretando la novena sinfonía de Beethoven. Que conste que esto que les leo es un resumen, como hago en general de todos los coros, un resumen de lo que cada uno tiene en su historia. Pero la Coral Cantabria está triste y junto con ella estamos tristes todos los coralistas. Porque hace unos días, la que era su directora, la que fue su fundadora, pues nos ha dejado. Entonces, pues, queréis que no, tenemos esa cosa. Pero yo, ella está en el cartel, la veréis todos los carteles, porque hasta hace poco ha estado trabajando con la cora coral, en fin. Y os voy a leer un poquito, un poco de ella. María Cruz Toca Rodríguez, directora desde la fundación de Don Posco. Estudia en el Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander, con María Cárdenas Pérez Lapa y Ana Bajigalupi. Forma parte del Ofeor Cántaro de Santander como mezzo-soprano. Y más tarde, en el Cuarteto Jesús de Monasterio. Ambas formaciones dirigidas por Don José María Ibarbia, director, organista y musicólogo. Quien tendría gran importancia en la vida musical de la misma. Más tarde, dirigida por José Luis Tavera, interpreta los villancicos del Padre Soler, entre otras obras. Con 18 años, forma la escolaría de niñas en el Colegio San José. Siendo premiada durante tres años consecutivos con el primer premio. En torreos musicales creados por Caja Cantabria. Entra como parte de la asociación Amigos de la Ópera de Santander, primero como solista y más tarde pasando al montaje de conciertos y óperas. Durante cinco años, realiza los montajes y prepara vocalmente a la sociedad Amigos del Arte, contribuyendo a conseguir varios premios en los concursos líricos de Baracaldo, a nivel de toda España. Obras como la parranda, la linda tapada, gavidanes, gigantes y cabezudos, son un claro exponente de los citados premios. Pues un poco de lo demás, de lo que ella era. Ya había estado aquí en Sancedo en dos ocasiones. Hace ocho años fue la última. La coral Don Bosco ha querido estar aquí. Y va a estar dirigida por Olga Ruiz Sáez. Olga Ruiz ha estado con ella durante muchos años acompañándola en el órgano como organista. Es profesora superior de sorteo y piano. Y ella ahora, en estos momentos, ha cogido las rientas de la coral. Junto a ella, la acompaña Elena Ramos al órgano. Elena Ramos es repertorista del Palacio de Festivales y directora del Colón Lírico del Palacio de Festivales. Ellas dos van a estar aquí hoy, juntas, junto con la coral Don Bosco, para hacerles a ustedes pasar un ratín. Bien, aunque ese sentimiento esté ahí metido en el corazón. Con un aplauso cariñoso y afectuoso, recibimos a la coral Canta a Don Bosco de Santander. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, pues son momentos muy profundamente motivos por la pérdida de nuestra directora querida, por la que nos está toda nuestra vida y toda mi vida y por eso que por cierto ella nos prende desde arriba y nos ayuda a hacer y ha salido de las embrañas porque cruz, maricruz era así, era todo toda su alma moría, toda su alma y las cosas nos vemos impregnado de ese sentimiento y estamos muy contentos de poder compartir nuestras buenas vibraciones con todos ustedes y el mejor agradecimiento del puesto hacia nosotros es vuestros aplausos y vuestro buen hacer entonces yo no tenía soy nueva en esto y yo no tenía un campeón nada más pero viendo que habéis aplaudido y que y que creo que merece la pena por ella hacer la sal de estrella de los mares que era la estrella de los mares de los mares y que sal de los mares Salve, estrella de los mares De los mares iris De eterna aventura Salve, coge mi hermosura Madre del divino amor De tu cuerpo a los pechares Tu prevención de consuelo Fervoroso, lleve al cielo Hasta ti, hasta ti nuestro clamor Salve, salve, estrella de los mares Salve, estrella de los mares Salve, estrella de los mares Salve, salve, salve Salve, salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve